Y es lo que hacen. Así como Neil Armstrong es alien. ¿Ya llegó? ¿Es alien en la vida? Es a... Sus siglas son alien. ¿Qué? Neil Armstrong es alien al revés. No, cállate. Pues sí, es Neil A. No, ¿qué idiote es? ¿Qué idiote es? ¿De qué hablas? Tú eres el tonto. Es una teoría de conspiración, supongo. No es una teoría de conspiración, es un hecho. No, ay, pero... ¿Se pone la calculadora al revés? O sea, tú eres... Dice... Chichis. Pues no es al revés. O sea, no dice... Si dijera chichis Neil Armstrong al revés, significaría algo. Que las chichis rifan. Pero es alien. Igual, Kevin Spacey es un animal. Oye, ya llegó la comida. ¿Qué te parece si vamos a este segmento titulado... Ya llegó la comida. Ya llegó la comida. Aquí te espero. Ok. Looking back on the things I've done. I was trying to be someone. Amigos, este, manden sus mensajes para decirnos... ¿Cuál es su Backstreet Boy favorito? Las opciones, obviamente, es... Nick, Howie, Kevin, Hugo... Hugo, el sexto Backstreet Boy.